¡No, no, no, no! Su pésimo comportamiento en las elecciones internas del partido aprista peruano el pasado 3 de mayo le costó la expulsión a Raúl Álvarez de su militancia partidaria. Sin embargo, hoy después de algunas semanas, el ex candidato a la alcaldía de La Esperanza hace un mea culpa y reconoce su error. Disciplina donde tendrán que evaluar todos los actuados y cuál fue el motivo de esta reacción de repente equivocada por la cual ya he pedido disculpas y lógicamente hoy día con el respaldo de nuestro electo secretario general regional yo creo que va a ser la pena la sanción moderada, una amonestación que me va a permitir estar activo. Álvarez sostiene que la decisión del Tribunal de Ética y Moral fue demasiado drástica y por ello solicitará a la dirigencia del partido de Haya de la Torre meditar tal decisión y aplicarle otra sanción disciplinaria. Yo creo que la expulsión siempre fue solamente para los traidores y yo no he cometido ningún acto de esa naturaleza. Hoy día que tengo todas las pruebas apuntadas y alcanzadas al Tribunal de Ética y Disciplina del partido sé que me van a sancionar, he pedido que se me sancione, pero la sanción tiene que ser moderada de acuerdo a lo que estipule el reglamento. Para ello, Raúl Álvarez cuenta con el respaldo del secretario regional del partido aprista José Miranda quien anunció que intercederá para que vuelva a contar con su militancia en el partido de la Estrella. Él acepta el error que ha cometido y también acepta lo que se estipula en el partido, el de someterse a un proceso disciplinario y lo que el veredicto arroje él lo va a cumplir. Pero desde ya queremos rescatar sus cualidades sobre todo positivas que las tiene. De esta manera, Miranda y Álvarez limaron algunas diferencias tras el proceso interno del pasado 3 de mayo. ¡Gracias!